Este joven griego, Lefteris Arapakis, lidera un proyecto pionero en la lucha contra la contaminación marina. Moviliza a los pescadores para limpiar el mar Mediterráneo. La idea surgió tras la formación de una academia de nombre Enaleya, para formar nuevos pescadores profesionales y enseñarles técnicas de pesca más sostenible. En una de las salidas de pesca para preparar las clases, Arapakis se dio cuenta de que los marineros recogían en sus redes grandes cantidades de plástico que luego volvían a tirar al mar. A partir de esta experiencia, el joven decidió enfocarse en concienciar a los pescadores y ayudarles a que trasladaran a tierra todo el plástico que atrapaban en sus redes. Desde el puerto del Pireo junto a Atenas, Arapakis reconoce que fue un proceso difícil, pero que supieron ganarse la confianza de los marineros al ofrecerles un incentivo económico y, sobre todo, al trabajar a su lado de forma eficiente, organizando la recogida y el traslado de los desechos que llegaban al puerto. Actualmente colaboran 700 pescadores en un total de 145 barcos en Grecia e Italia. El material recogido pasa por compresoras y luego es repartido a los distintos centros locales de reciclaje. Pero el 50% de lo que recogen es enviado a la Fundación Ecoafel, una empresa de ropa sostenible radicada en Madrid, que convierte estos materiales en calcetines, camisetas o bolsas, dando una nueva vida a la basura.